Sin comprensión no hay sanación. Mi nombre es Gloria Rollave. Te invito a vivir en conexión con tu corazón. Novena de Navidad con Los Ángeles. Puedes inscribirme en mi página web www.gloriarrollave.com y recibirás completamente gratis esta novena hermosa de Navidad con Los Ángeles digital. Mañana 17 de diciembre de 9 de la mañana a 1 de la tarde con Susana Majul. Y es que qué mayor regalo que sacar un tiempo para nosotros. Y la gran ventaja que sea virtual es que puedes inscribirte y hacer el taller con varias personas, acompañado con varias personas. Hoy, 16 de diciembre, también te quiero invitar esta noche, sábado 16 de diciembre, a las 6 de la tarde, estaré haciendo la novena de Navidad a través de Instagram. La voy a hacer a través de Instagram y compartiré hoy el primer día de la Navidad, la novena de Navidad con Los Ángeles. Oración para todos los días. Ya que las experiencias retadoras vividas son parte de los aprendizajes que yo mismo elegí desde el mundo espiritual para aprender a amar sin condiciones y sin restricciones. Me declaro inocente de todo lo que sin información de amor he podido hacer a cualquier ser viviente. Oración de la Virgen María. Amada María, reina de los ángeles, que simboliza la capacidad que existe en mí de confiar, obedecer, influir con la vida, hasta entregarme totalmente en amor e incondicionalidad, comprendo que no es necesario exigir nada porque ya todo me ha sido dado. Inmaculada María, ayúdame a limpiar mi mente del sistema de creencias que me genera resultados indeseados para disponer al nacimiento del niño Dios. Permito que el Hijo de Dios despierte mi conciencia al llenarme de pensamientos puros. Me libero totalmente de los pensamientos de sufrimiento, angustia, dolor o tristeza. Elijo pensamientos de paz, armonía, entusiasmo y felicidad que me conecten con tu pureza y tu amor. Pensamientos de luz que conviertan mi mente en una mente inmaculada como tú. Amén, sin tilde, amén. Oración a San José. Santísimo José, esposo de María, que aceptaste tomar a Jesús como tu hijo. Es así como nos das ejemplo de la capacidad que tenemos todos los seres humanos de confiar y amar sin importar la razón ni las condiciones humanas. El comprometerse a amar incondicionalmente, sin que sea impuesto y con total confianza a descumplir la voluntad del Padre a través de ti, reconozco que todos somos uno en el amor. Me dispongo a amar y a obedecer la voluntad del Padre, reconociendo que jamás se hace la voluntad del hombre. Amén, sin tilde. Amén, sin tilde. Para que hoy, cansado de sufrir por querer cambiar la realidad, decida liberarme de mis creencias. Divino niño, cada vez soy más consciente que vives en las profundidades de mi ser y esperas despertar en mí. Tú conoces las luchas y los procesos que he enfrentado, tratando de cambiar la realidad. Hoy te hago entrega de todas las circunstancias que aún me faltan por comprender. Muéstrame la luz del amor y el propósito de cada una de ellas. Hoy decido valorar todo aquello que en algún momento de mi vida me dolió, me molestó, me mortificó o provocó en mí algún tipo de miedo manifestado como celos, inseguridad o desprecio hacia otras personas o hacia mí mismo. Comprendo que siempre puedo elegir entre aprender o sufrir. La diferencia radica en la valoración y el agradecimiento. Y cada día que tenemos un ángel y una virtud, vamos a cultivar una conexión de corazón. Vas a respirar profundamente. Lleva tu mano al corazón, tu mano derecha y repite con toda la intención. Amado ángel de la Navidad, en compañía del ángel de la comprensión, dame la información necesaria hasta aceptar que la comprensión evitará toda destrucción, porque limpiará las creencias existentes entre todos los seres. Aprendo a respetar las experiencias diferentes a las mías, por más desagradables que me parezcan. Y para esto me llero de sabiduría y amor cuando veo al violento, al deshonesto, al delincuente y lo respeto, entro en armonía con él desde la comprensión divina. Y vamos a hacer los gozos que son tan hermosos, esta repetición de los gozos. Ven hermoso niño, ven Dios hecho humano. Trae a mí la presencia del ángel de la Navidad hasta despertar la conciencia que me convierte en sabio. Divido niño. Comprendo que toda experiencia por difícil que haya sido, fue una maravillosa oportunidad. Tomo el aprendizaje que estuvo presente en cada uno de estos procesos. Agradezco por las experiencias y las personas con que tuve dificultades. Y estoy dispuesto a servirles y amarlos por igual. Abro mi mente a la luz del amor de la hermosa energía del ángel de la Navidad para que nazca en el pesebre de mi mente. Ven hermoso niño, ven Dios hecho humano. Trae a mí la presencia del ángel de la Navidad hasta despertar la conciencia que me convierte en sabio. Niño adorado, de tu mano y con la guía de los ángeles, dirige mis pasos por el camino que me lleva a comprometerme con cada acto de mi vida. A vivir siempre con la disposición para hacer y dar lo mejor. Me dispongo a actuar con la mejor actitud, el compromiso y la libertad. Elijo disfrutar sin poner condiciones al servicio. Niño de amor que estás en mí. Me entrego a tus amadas manos y tomo el abrazo amoroso de tus ángeles para recibir la información necesaria que me permita comprender mis sentimientos. Decido sentir gusto, agrado, cariño y admiración en todas las situaciones que se presentan en mi vida al reconocer que soy yo quien elige cómo actuar y cómo reaccionar en todo momento. Ven hermoso niño, ven Dios hecho humano. Trae a mí la presencia del ángel de la Navidad hasta despertar la conciencia que me convierte en sabio. Reconozco al diosecito que despierta en mí y acepto la presencia divina de los ángeles en cada paso de mi vida, en cada acto y pensamiento. Acepto la realidad como algo neutro y así me libero del sufrimiento a comprender que mi paz interior solo puedo alcanzarla desde la total aceptación sustentada en el amor. Ven hermoso niño, ven Dios hecho humano. Trae a mí la presencia del ángel de la Navidad hasta despertar la conciencia que me convierte en sabio. Amado niño, ayúdame a través del amor que los ángeles irradian en todo momento a expresarme amorosamente. Buscar soluciones sino culpables ante los errores o cualquier tipo de pérdida. Valoro el aprendizaje al comprender que todo evento trae una enseñanza que me fortalece. Ven hermoso niño, ven Dios hecho humano. Trae a mí la presencia del ángel de la Navidad hasta despertar la conciencia que me convierte en sabio. Amado niño, cada soy más consciente al comprender que en la vida no hay nada que temer. Nunca he estado solo y tus ángeles caminan a mi lado. Acepto mis experiencias y las de los demás y reconozco lo que soy, lo que tengo y lo que necesito. Soy una creación perfecta de Dios y siempre tengo lo necesario para ser feliz. Ven hermoso niño, ven Dios hecho humano. Trae a mí la presencia del ángel de la Navidad hasta despertar la conciencia que me convierte en sabio. Dulcísimo niño, dispongo mi corazón para que en esta Navidad nazcas en mí. Da mi información para limpiar el pesebre de mi mente y envíame cada día muchos ángeles que me recuerden el infinito amor que eres. Ayúdame a manifestar siempre la sabiduría del Padre en cada uno de mis actos. Me dispongo a vivir en su voluntad. Ven hermoso niño, ven Dios hecho humano. Tráeme la presencia del ángel de la Navidad hasta despertar la conciencia que me convierte en sabio. Y ahora, la oración al niño Jesús. Amado niño Dios, cada vez más consciente del tiempo que llevas dormido en mí, al permitirte despertar podré liberarme de la ignorancia y el sufrimiento. Igual que a ti, los ángeles me guían y acompañan. Gracias por esas palabras consoladoras con las que nos abriste las puertas de la información. Todo lo que quieras pedir, pídelos por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, niño amoroso, te pido toda la luz y la información para hacerme correspondiente con el reino del amor hasta llegar a tener un proceso bienaventurado y feliz. Me entrego a la voluntad del Padre. Dispongo mi mente y mi corazón para recibir las enseñanzas de amor que están aquí para todos. Permito que nazcas en mí. Amén. Sin tilde. Esto es lo que vas a encontrar en nuestra novena de Navidad con los ángeles. También, al finalizar la novena, vas a encontrar las recomendaciones para los días de Navidad. El ritual que puedes hacer el día de Navidad y las recomendaciones para estos días tan hermosos. Cómo limpiar tu casa. Cómo vas a limpiar tus tres cuerpos. Tenemos el cuerpo mental, el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. Así que, si todavía no tienes la novena de Navidad, la puedes adquirir virtual en mi página web, www.gloriaroyade.com o te puedes inscribir al taller que vamos a tener mañana con Susana Majul, también en mi página web, y ahí la vas a recibir completamente gratis. De la novena física, para los que están en Medellín, tenemos siete novenas físicas. No tenemos más. Las pueden, en Medellín, las pueden adquirir en la papelería del Centro Comercial La Frontera, del Mall La Frontera, aquí a todo el frente de Carulla, en la frontera, entre Medellín y Envigado. En la papelería, solo hay una papelería. En la papelería del Centro Comercial La Frontera, físicamente, tienen las novenas de Medellín. Y para adquirirlas en el resto del país, tenemos ubicadas unas novenas en Bogotá que se las despachan a cualquier lugar del país y las pueden solicitar en el 316-627-2970. Son las únicas novenas físicas que nos quedaron. Lo que hay en Bogotá, que creo que ayer tenían como unas 15 novenas en Bogotá para distribuirlas al país, y siete que tenemos en Medellín. Nada más. Entonces, hoy nos disponemos a vivir una Navidad consciente, una Navidad de amor, una Navidad de respeto. Y como siempre les he dicho, si hoy empezáramos a hacer estas repeticiones con los niños, de comprensión, de amor, estoy segura que en esta época tan bella en que abrimos nuestras mentes, nuestros corazones, y los niños con especial fervor y amor hacen las repeticiones, vamos a tener una vida diferente. Te hablo Gloria Rollave. Te deseo un feliz y maravilloso despertarte conciencia. Escribe, escribe en tus comentarios. Elijo vivir una Navidad consciente. Y nos vemos mañana en el taller con Susana Majul de nueve de la mañana a una de la tarde. Te voy a dejar el link aquí para que te inscribas. Y recuerde que vas a recibir completamente gratis la novena de Navidad digital. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!